A los muchachos de Belén ¿Por qué les gusta cantar aquello que dice así? Seguabriblubla, no coro, seguabriblubla Dilo otra vez, seguabriblubla, na 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 Seguabriblubla Anda coro, cancha coro, díselo Cántalo, 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 cántalo Cante, bailarán, pihuahuaco Venga, venga, que padele gente Cante, bailarán, pihuahuaco Pero no hay paliza adentro, no te quedes afuera Cante, bailarán, pihuahuaco Un jodito está llamando Cante, bailarán, pihuahuaco A la león por los barrios, los tambores están sonando Cante, bailarán, pihuahuaco Ponganle a tu vaso, cuero, pa' que se afinen, señores Cante, bailarán, pihuahuaco Atencio, aquí estoy bongo, metan manos tumbadores Cante, bailarán, pihuahuaco A la juana volentar, si le rocan los motores Cante, bailarán, pihuahuaco Y ahora en el piano El tremendísimo Larry Harlow Dilo Lawrence Cante, bailarán, pihuahuaca Cante, bailarán, pihuahuaca Cante, bailarán, pihuahuaca Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz